Yo vi un ángel despedirse de mí Me abrazaba, me hacía sentir feliz Me miraba como el sol del amanecer Le pedía, no quiero más despertar Su presencia superaba mis sueños Era todo lo que siempre busqué Su conciencia despertó en mi interior Mi tristeza la disipó Yo encontré la luz, una energía divina La belleza del amor Yo vi un ángel despedirse de mí Me abrazaba, me hacía sentir feliz Me miraba como el sol del amanecer Le pedía, no quiero más despertar Ahora conoceré las noches sin temor Llegar a la gran tierra Sentir la libertad Yo vi un ángel despedirse de mí No poder volar No poder volar A lo alto Sentir la libertad Yo vi un ángel despedirse de mí 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 Yo vi un ángel despedirse de mí